Tío, si quieres mejorar, mejora tu velocidad de movimiento de la cámara. Consejo número uno. Sí, tienes que mejorar el movimiento de la cámara. Pero hazlo después, ahorita te van a balasear. Ay, esconderte. Sí, es que es bien feo este menú que no me puede hacer, la verdad. Ajá, andate a... Ajustes, andate a opciones de mando. Y ponelo como... y ahí te sale. Como vos lo querés. Lo seleccionas y ya estuvo. Lo tienes en ocho. ¿Y qué opciones? Estás activadas, tienes las avanzadas. Ah, tienes las avanzadas. Ah, pues ponete... Flexibilidad de la vista, la normal, ponétela si querés en un 25%, digamos. Vaya, la de mirar, ponla normal. Ponla normal, porque es que lo tienes muy lento. Por eso es que no tienes tiempo a reaccionar a todo eso, aunque tan lenta la cámara. No hay nada. Ajá. Adiós, granas. Hay que ir, hay que ir carme. Uy, qué acabo. si ya paro pero si andas corriendo como loco ok ya voy y el carro no me sale aquí está ya tú vas después esperamos en el círculo no no ¡Suscríbete al canal! 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 Nos quedan los ultimos Y yo no dispare Hay que esperar que se maten entre ellos Subí, dale, huí No creo que venga, hay B-Link Digo a él Vámonos Baja Bally Baja Baja Bally Están reviviendo acá Anda, mira que destello de lente Vengan hasta donde estoy yo, venganse volando Es el último Es el último Es el último que nos quedan Está muerto, está muerto ¿Qué está jugando? ¿Qué está muerto? ¿Qué está muerto? ¿Qué está muerto? Tak ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya no tiene tantos materiales ¡Estoy muy blanco! ¡Suscríbete! Tío, ¿por qué? ¿Por qué llevas curas? ¿Por qué tenías que llevar curas? ¡Suscríbete! Gracias.